El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blu Radio, la alternativa. La Corte Suprema de Justicia citó a Ingrid Betancourt por el proceso de Farc Política contra Piedad Córdoba. Luego de 11 años, se revive esta investigación contra la ex senadora que insiste en que su proceso debió quedar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora Betancourt deberá presentarse este 16 de febrero a las 8 de la mañana para rendir testimonio en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana como testigo en el caso de Córdoba, que actualmente es candidata al Congreso de la República. Seguimos hablando de escándalos políticos porque ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, Rafael Rocha, el coordinador de campaña de Aida Merlano, dio detalles de cómo se movía el dinero en la llamada Casa Blanca, su relación con Lilibet Ginás y la contradicción de la ayuda de los Char. Rafael Rocha, quien habría sido el coordinador de la campaña de Aida Merlano al Senado, dice que sí presenció una entrega de dineros allí, en ese lugar, y que vio a Julio Gerlain llevando bolsas de dinero, las cuales se utilizaban para la compra de votos. Escuchemos a Ochoa. Solamente vi a Julio Gerlain y a un chofer que él tenía llevando cheques y llevando dinero a Edwin Martínez. ¿En qué montos? No, no sabría decirle porque eran unas bolsas, yo nunca vi, pero eran bolsas con dinero. Por otro lado, fueron enviados a la cárcel los implicados en el asesinato de la periodista Natalia Castillo. Se trata de Ángel Rolando Colina, alias Ángelo, y Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porqui, quienes fueron enviados a prisión porque, según el juez, se debe garantizar su comparecencia a la justicia ante la gravedad de los delitos. Según la fiscalía, alias Ángelo y alias Porqui, abordaron a la periodista Natalia Castillo en cercanías de un bar en el barrio Galerías de Bogotá y le hurtaron el celular. Durante el forcejeo, uno de los hombres le disparó con un arma traumática modificada que le ocasionó la muerte. El fiscal Francisco Barbosa destacó el papel de la fiscalía en esta investigación. Sigamos hablando de noticias judiciales porque el próximo 29 de marzo, a las 8 de la mañana, la fiscalía presentará ante el juez 55 de Conocimiento de Bogotá el preacuerdo que firmó con Joner Leal, el confeso asesino del estilista Mauricio Leal y su madre, en el cual le fija una pena de 27 años y seis meses de prisión por aceptar su responsabilidad en este delito, asimismo por aceptar haber alterado la escena del crimen. En otras noticias, a través de un comunicado, Ecopetrol informó que este martes fue radicado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de fracking Platero. Abro comillas, el documento radicado este martes 15 de febrero a la Autoridad Ambiental se fundamenta en el principio de investigación de los proyectos piloto y en la normatividad ambiental expedida para dicho propósito. Se elaboró luego de un riguroso trabajo de campo realizado por más de 150 personas durante nueve meses en un área de 11.151 hectáreas, que comprende 11 unidades territoriales, dice el comunicado. Hablemos ahora de COVID-19 porque Colombia bajó de los 140 fallecidos diarios por coronavirus. En su informe diario, el Ministerio de Salud reportó 135 nuevos fallecimientos por COVID-19 en el país. De otro lado, informó que son 3.731 los casos nuevos en Colombia en las últimas 24 horas, llegando así a los 6.026.988 casos desde que inició la pandemia. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos Joe Biden mantiene su presión sobre Moscú ante el riesgo de un ataque ruso a Ucrania, algo que sigue considerando una gran posibilidad, pero apostó a la diplomacia para poder resolver esta crisis. Y en deportes, el Paris Saint-Germain ganó en el tiempo de reposición 1-0 al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League en el Parque de los Príncipes. Y en noticias que tienen que ver con los futbolistas colombianos en el exterior, James Rodríguez marcó el único gol del partido en el que su equipo, el Al-Rayyan, venció al Salal 1-0. El colombiano marcó su cuarto gol en la Liga Qatarí, con el que le dio la clasificación en su equipo a los cuartos de final de la Copa del Emir. El 10 de la Selección Colombia habló de su gol. El fútbol hoy fue justo, hemos hecho un trabajo bueno, y más en la primera parte. Y bueno, yo lo que quiero es ayudar para que el equipo gane, y si se puede, haciendo goles o haciendo pases también. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.blueradio.com Blu Radio, la alternativa.